¡A todos los tramposos! ¡A todos los tramposos! Ahora sufres y lloras angustiado Ya sabrás lo que te toca si entre fuiste caprichoso Pero la gente que está cruel y despiadada Y que no importa nada se ríe de tomar ¡Epa! Si algún día te acuerdas de mí Si me muera que yo te quise Te anotó y tú sin miedo Sabiendo que te amaba Me pagaste más Sabiendo que te amaba Me pagaste más ¡Qué pena que estoy de paso!